¿Qué pasa con el conflicto de Moreno? Estuvimos hablando con dos representantes gremiales, de dos gremios distintos, que van a explicar un poquito más profundamente cuál es el problema. En un marco donde anoche el intendente, junto con miembros del Poder Ejecutivo y algunos legisladores también del propio partido, salieron a recoger la basura y a mostrarse en una actitud como que ellos pueden también hacer el trabajo municipal. Creo yo bastante desubicado en un momento donde se requiere la mayor inteligencia y sabiduría para poder solucionar este problema que viene arrastrando ya durante todo el año. Y teniendo en cuenta que vienen las fiestas próximamente, ha llevado a que la gente esté muy preocupada pensando en cómo va a pasar este fin de año. Me refiero principalmente a los empleados municipales. Por otra parte, hablamos con uno de los sindicalistas que también integró la lista en la última elección junto con el intendente Walter Festa, mejor dicho, la lista oficialista que encabezaba OLEA. Por lo que presumimos pueda tener algunas derivaciones políticas también en el Consejo Deliberante de continuar este tipo de situación. Bueno, Walter, salieron del Palacio Municipal. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo principalmente es toda esta escalada de ataque hacia los trabajadores y sus representaciones sindicales, que implicaba los comunicados distintos que fue dando el intendente. Donde nos acusaba prácticamente de que el problema de... no sé si falta de recortación, falta de recurso, sería cuestión de que los trabajadores se manifiesten legítimamente como lo venimos haciendo. Y en esta escalada ya inclusive hay rumores de que querían producir un hecho de violencia, donde nos querían dejar pegados a esa situación. ¿Querían producir un hecho de violencia? Bueno, que nos llevó como rumores. La verdad es que lo que menos queremos es ser funcionales a estas estrategias que quieren aislarnos también de la comunidad. Lo que quieren lograr me parece es aislar el reclamo legítimo y también entender que este reclamo se empalma con la falta de prestación de servicios de los trabajadores, estando en paro, en distintas acciones en el marco del paro, que implica no poder dar servicio a la comunidad. Lo que menos queremos es esto, pero tampoco podemos estar sin cobrar. Esto ya lo manifestamos, entendemos que se cortó la instancia de diálogo. Estas avanzadas hacen que, muy lejos de poder conseguir soluciones de conjunto, tengamos que ser nosotros los trabajadores, con las organizaciones sindicales los que vayamos buscando las soluciones. Y también, obviamente, planteando nuestro plan de lucha legítimo con las distintas acciones. Pero nunca llegar a un hecho de violencia que lo que menos nos hace es favorecernos. ¿Cuál es la situación actual en este momento? ¿Qué es lo que han cobrado? ¿Cuál es la promesa que tienen? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por brindar este espacio para poder difundir lo que está sucediendo. Nosotros, bueno, hoy creo que es 23 de noviembre. Todavía no pudieron cobrar la totalidad, son alrededor de casi más de 3.000 compañeros que no pudieron percibir la totalidad de su sueldo, de los 5.100 que hay en el distrito de Moreno. Los sueldos de octubre, ¿no es cierto? Y la verdad que el panorama que se viene, me parece que, de acuerdo a la realidad, digamos, porque tampoco hay mucha comunicación con el Ejecutivo, en estos últimos meses eso se ha cortado. El panorama es patético, entonces es complicado. Y ahí en línea con lo que decía el compañero Walter, nosotros no hacemos ni no decimos nada que algo que no haya sucedido. Si nosotros estamos acá, obviamente, primero somos trabajadores, somos dirigentes gremiales y estamos reclamando los derechos de nuestros compañeros. Y después, cuando decimos esto de salir de la municipalidad por todos estos rumores, nada más y nada menos de cómo ellos se manejaron. Si no, recordemos cuando fue el día de la carpa, uno de los días, cuando pusieron 30 muchachos ahí encapuchados, no sé de dónde salieron, y después nos culparon que porque nosotros tapamos la puerta de la municipalidad, no podían recaudar, siendo que nosotros tuvimos en la carpa nueve días y en una forma pacífica. Después, con esta realidad que la quieren tapar y culpar a los sindicatos y a los trabajadores que por culpa de nosotros no sé qué cosa con ese comunicado de ayer. Y así distintas medidas. Y después, con la falta de respeto al trabajador, con la medida que tomaban ayer, de salir a querer tapar algo que existe y que es real, digo, ¿no? Que la verdad es que nosotros vemos todo eso, digamos, cómo se está manejando, entendemos que sí, puede ser factible de que puedan querer llegar a acusar de algo que realmente nosotros no vamos a hacer. Nosotros somos trabajadores, padres y madres de familia, que no vamos a romper nada. Sí, tenemos mucha bronca, sí puteamos, porque es entendible. Pero, bueno, la verdad es que lo que no queremos es que tampoco se burlen la gente. ¿Cómo toman ustedes, los trabajadores, las imágenes difundidas del intendente y muchos miembros del gobierno juntando la basura anoche? Bueno, mirá, yo digo, que todos trabajen, pero que lo hagan todos los días, digo. Lo hagan todo el mes, digo, me parece que en esta situación, teniendo este plan de lucha acá, no pudiendo cobrar a los compañeros la totalidad del sueldo del mes de octubre, y después del comunicado, me parece que hay una chicana y una burla. La verdad que es entendible. Yo por ahí, no sé, no quiero ser exagerado, no quiero ser exagerado, pero me recuerda cuando la gobernadora Vidal, digamos, los docentes peleaban por su sueldo, quería cubrir las escuelas con militancia. La verdad que la militancia está bien, los compañeros que puedan acompañar y hacer... Me parece que está perfecto ahora, justo en este plan de lucha, y va a haber... Vamos a ser más concretos, hay compañeros que no tienen para comer. Entonces, eso es triste. Y nosotros que somos trabajadores, que tenemos trabajo, digo, ¿no? Y así todos nos podemos cobrar y no tenemos para comer. Y después tenemos un montón de gente en el pueblo de Moreno que no tiene trabajo. Entonces, me parece que es como una burla. Yo lo siento de esa manera. Bueno, aparte de sentirlo como una burla, acabas de decir que trabajen todos los días. ¿Eso significa que no hay un buen compromiso o falta inteligencia para resolver el problema? Yo digo, a ver, él es el intendente, tiene que gestionar para que esto no suceda. Lo que nosotros decimos es porque hay un medio, me había dicho ayer, hoy también, de que, bueno, si el intendente convoca para ir a La Plata y pelear junto con él en la calle... Yo lo que digo, a ver, nosotros como trabajadores municipales venimos peleándolo hace rato, hace muchos años, no de ahora, ¿eh? Porque la verdad que siempre todos los intendentes se han, con perdón de la palabra, cagado en los trabajadores municipales. Entonces, nosotros también hemos venido sabiendo acompañar en estos últimos dos años, porque entendemos que este gobierno nacional y provincial es un gobierno que viene a ajustar, digamos, para el que menos tiene, y hemos sabido acompañar a los compañeros de la rama industrial, a otros sindicatos municipales, hemos estado en la calle siempre. Yo la pregunta mía sería al revés, digamos, que él baje a la calle. Si nosotros ya estamos en la calle peleando. Cravero, por último, hay rumores trascendidos que indicarían que se habría, aprobado el giro en descubierto y que antes del fin de semana estarían cobrando sueldos. ¿Tuvieron comunicación oficial ustedes de esto? No, no, no tenemos comunicación oficial, solo que lo vimos en un medio y le llega a los compañeros. Esto también puede ser una estrategia de desmovilización. Esperemos que en realidad sea una realidad concreta, pero estamos en estado de alerta y nos vamos a seguir convocando en esta plaza, con distintas acciones, de no darse por concreto esta realidad de que se paguen los sueldos del día de mañana. Entendemos que en realidad trae un pequeño alivio, pero sabemos que esto no termina acá. Muy por el contrario, se viene un diciembre muy álgido y un enero que ya para todo el país va a ser muy complicado. También estamos acá por estos medios convocando y las distintas fuerzas entre los sindicatos, las organizaciones sociales, vamos a estar movilizando contra la reforma laboral. Sabemos que se vienen momentos muy difíciles para Argentina y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero en esto que vos me preguntabas, retomo, estamos en estado de alerta permanente y de no concretarse el pago de la totalidad de los sueldos, vamos a volver a convocarnos acá en la plaza. De acuerdo a las actuaciones del Intendente, lo que está sucediendo, vos que vas a ser concejal número 4, creo, en el próximo inicio de sesiones, ¿vos creés que también esto puede tener repercusiones políticas en el Consejo Deliberante? Bueno, mirá, hoy preguntaba un colega tuyo, la verdad que nosotros, che, hay una ruptura y esto, mirá, nosotros la verdad que concebimos la política de otra manera, ruptura, no ruptura, la verdad que nosotros no somos enemigos de nadie, no estamos en contra de nadie, tienen que hacer lo que tienen que hacer, acá hay que dejarse de joder, entendemos que nosotros como dirigentes gremiales tenemos que defender los derechos de nuestros trabajadores. Ahora, es cierto que también que la salida política, acá tienen que gobernar realmente, tiene que haber un gobierno que realmente gobierne para el colectivo, no para una minoría, eso también lo entendemos, después lo que puede hacer la sociedad, bueno, mirá, yo primero soy un laburante, yo voy a estar siempre acá, después lo demás, bueno, va a ser una consecuencia, o una parte de la conjuntura del momento, de la situación, yo voy a estar siempre en la calle defendiendo los derechos de mis compañeros.